Bueno, nos encontramos desde la carretera Victoria a Monterrey, en un fatal, fatal accidente, una fatal volcadura, ya en el lugar se encuentra Guardia Nacional tomando conocimiento de los hechos, policía estatal en el apoyo, bueno hay tres personas, tres personas lamentablemente sin vida, en esta fatal salida de camino con volcadura de una camioneta Chevrolet, bueno ya están en el lugar las autoridades, al lugar acudió Protección Civil del municipio de Hidalgo, del municipio de Villagrán a tomar conocimiento, auxiliar a las personas, trasladaron a dos personas lesionadas, al parecer son personas de la región, de aquí del municipio de Villagrán, la pérdida de control de su vehículo, es una Suburban, es una Suburban la cual sale de camino dando varias volteretas, pues terminando en esta, en esta fatal consecuencia de tres personas fallecidas, entre ellas dos o dos varones y una femenina, que prácticamente la camioneta les quedó encima, encima de ellos. Bueno, ya está tomando conocimiento de los hechos, protección civil, de lo que es municipio de Hidalgo y lo que es Guardia Nacional, Delegación Tamaulipas. Pues muy lamentables hechos, ya están las autoridades tomando conocimiento de estos lamentables hechos, por eso los invitamos a extramar precauciones, no manejar exceso de velocidad, mantener la distancia entre el vehículo que la antecede, les comentamos tres personas, pues lamentablemente fallecidas en este fatal volcadura, en la carretera Victoria Monterrey. Como les comentamos, ya están aquí las autoridades periciales, ya está Guardia Nacional, este vehículo quedó fuera de la carpeta asfáltica, aquí podemos observar la curva, en la cuesta del salero, la llamada cuesta del salero de los carriles de sur-norte, envían y le toman la curva, salen del camino, y bueno, terminan dando varias volteretas para terminar, pues en un poste, terminan en un poste en la curva, para salir de camino, y terminan volcando, chocando contra un poste, bueno, ya está tomando conocimiento de los hechos, las autoridades competentes, los invitamos a extramar precauciones, disminuir las velocidades, si usted va a transitar por este tramo carretero, para que tomen las debidas precauciones, ya dos personas lesionadas, ya fueron trasladadas a hospitales, al hospital del IMSS, del municipio de Hidalgo, para estabilizarlos y así trasladarlos a Ciudad Victoria, a un hospital, para que reciba atención médica especializada, ya se encuentran aquí las grúas, para hacer las maniobras correspondientes, muy lamentables hechos, una persona está debajo de esta camioneta, dos personas quedaron debajo de esta camioneta, de esta suburban, pues así lo que sucede en la carretera Victoria Monterrey, kilómetro 95, tres personas sin vida, debajo de esta camioneta, allá está Guardia Nacional, tomando conocimiento de los hechos, de este lamentables hechos, tres personas sin vida, desafortunadamente, en esta tragedia, ya está aquí la unidad de la ambulancia de protección civil, del municipio de Hidalgo, pues tomando conocimiento de los hechos.